La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Me llamo Davida Alexander Álvarez Aparicio, soy de Zacatecas y pues tengo 11 años. Pero si tú no lo quedas más, ni siquiera puedo jadear. ¡Maraví! ¡Maraví! Mayormente canto ranchero porque me gusta más, porque para mí es más romántico, porque simboliza a mi país, porque representa a México y además porque se me da. Cuando empecé a cantar, que yo me acuerde, pues que a mi mamá le gustaba ponerme en el carro música así de todo tipo y siempre cantábamos y también en la casa así cantaba y una vez hubo un casting en Zacatecas y como era de la serie que más me gustaba, que era de unos niños que cantaban y pues yo aproveché y dije quiero cantarme y pues ya me metí y en el casting, gracias a Dios, lo pasé en Zacatecas y el de Guadalajara y de ahí fui automáticamente a México. No iba preparado, era mi primera vez en ir a cantar, solo me sabía una canción. ¿Cuál era? La de La Mochila Azul. La de Ojitos dos Rimilones Porque la canta Pedrito Fernández, de hecho canto mayormente canciones de Pedrito Fernández. Pedro Infante, Pepe Aguilar, todos los cantantes de Ranchero me inspiraron a cantar. Deja que salga la luna, deja que se meta el sol. Pues un poco complicado porque tenía que educar mi voz, desarrollarla así hasta sacarla para que ya pudiera cantar y pues gracias a mi mamá me ha ayudado a salir muy adelante y me lleva a clases y en esas clases hay muchos maestros que me han ayudado a conseguir la educación de mi voz y gracias a eso canto. La primera vez que canté en un escenario fue en la Academia Kids, después fue en Plaza de Armas y entrar al escenario se siente muy padre porque me gusta hacer vibrar a la gente con mi canción y pues me gusta que me aplaudan. Y después en el lienzo charro este año, como hubo un restaurante del Pastor Pérez, gracias a él me invitó y ahí canté así días y el último día que iba a cantar, que ya se iba, le hablaron a mi mamá, venga señor, tráigase a su hijo y yo dije, ¿qué pasa ma? y mi mamá me dijo, ¿quieren que le cantes a Pepe Aguilar? y yo, a Pepe Aguilar y me emocioné mucho y pues le eché todas las ganas, pues fue un... este, me gustó mucho cantar en frente de Pepe Aguilar, me dijo que canto bien y eso para mí es un avance. El pastor lleva de vuelta, pues el sol se está ocultando va subiendo por la cuesta para guardar su rebaño con su flautín va llamando una a una sus ovejas y les va comunicando sus voces y sus tristezas más adelante sí quisiera tener mis propias canciones mayormente con las niñas, dicen que canto muy bien y con los hombres como que no les da tanta importancia pero el otro año en mi escuela, un compañero se me acercó y me dijo me da tu autógrafo y me sentí muy padre porque pues no cualquiera te pide tu autógrafo quisiera llegar a ser famoso, a que le gusta a la gente mi música que se recupere la canción ranchera porque ya con la canción de ahorita, la actual, ya se está perdiendo mucho la canción de género ranchero y quiero rescatarla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.